bueno ahora vamos a probar el sonic fan remix es un juego hecho por fans obviamente gratuito se lo pueden bajar gratis de internet si no pongo los links abajo no sé por qué me suena como que es la intro como el sonic.exe o algo así o flasheo o parece el tema es el tema de primer jefe pero remixado igual lo meto mal mando ah no me lo tomo me lo tomo menti a ver si funciona se ve re lindo espera espera ah pero anda un poquito atrabado wow consume muchos recursos esto ah pero chupa o debe estar muy mal optimizado o demasiados gráficos le poseerón boludo mire que tengo una 30 70 y un corey 9 ehh what the fuck a ver si se puede no no puedo bajar los gráficos acá es como demasiados detalles pero está bien es básicamente el primer nivel de sonic 1 ¿no? tiene guitarrita la música de la intro esta bueno toda la animación para que salga el bichito volando el fondo como que tiene zarpado detalle veo pero si me va raro me va como a 30 fps y a veces se traba algo así ¿no? no sé si será la versión que tengo o no es estable o no es compatible con mi computadora pero va bien es jugable como jugable es jugable esa partita que agregaron de música nueva what the fuck amigo pusieron la horca de sonic adventures ahí en el fondo saltando me caí todo ah mirá el talle que el fondo está lo acabo de notar recién está pasando Robotnik o Mostacho o no sé como lo llaman en cualquier país Eggman ¿cómo era la historia de que porque tenía Eggman en un país y en otro país se llamaba Robotniks? creo que la había leído encima cuando había leído el libro estaba un poquito la historia pero no me acuerdo bueno tengo 50 moneditas espirran todas las 100 parapao che no hablamos de esto pero planle del fin de ay me va para la Gamergy ay me cruzo por ahí llegó a la 100 95 tengo la voy a cagar acá no no la cagué acá la cago 98 ¿no? E1 no me dio nada de vida extra acá la cago acá había muerto así que bien acá ay dios ya debería ser el final ¿no? ¿se puede rebotar esto? wow muy lindo el cartelito bueno Emerald Hill Zone 2 es muy estilo Sonic 4 episodio eso que estaba en episodio ¿cuánto tenía? 3 episodios creo no o flasheo duro o flasheo duro pasamos a la derecha parapao che me gusta bastante no sé si me decue a que anda todo así trabajo pero me gusta bastante lo que si veo que los bordes están como muy forzados como si tuviera una especie de cel shading raro, no se con mucho saturadísimo el palo está el juego a ver ok, bueno me pareció más cortita que la anterior no se que onda igual abajo a la derecha como indica es un trial version oh shit acá caigo y muero no, 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 no ok ok holy shit amigo bien, quería hacerlo rebotar no lo logré eso de la luz que gira, que onda son cortitos los niveles igual listo ahí se terminó era un trial lo vi bien ahora, está muy saturado que tal cosa está bastante peola yo hay game en sí seguro mañana paso y el sábado al final de de LLA ok, ok, perfecto perfecto eh, bueno buenísimo la verdad que bastante bastante bien esta versión creo que inclusive podría haber sido no sé creo que los detalles estaban muy a full es lo único que pienso y es funcional es funcional le falta obviamente niveles la versión trial porque creo que no sé si se irá en desarrollo pero nada eso eso